Y que haya el cariño hacia donde se fue, que llegue el fuego que había hecho en su ser. Y todos nos pisamos con el mismo amor, ahora nos llaman a que aún nos pasó. Y todos nos extraños, más que el mismo techo, se ha modernizado nuestra relación. Y que haya el amor, ahora nos llaman a que aún nos pasamos. Cada vez que te veo, si aquí está mi fe, me viena amor.